hola hola muy buenos días amigos les habla mari de perú para el mundo pues deseándoles por aquí un bendecido día lleno de alegría lleno de paz y amor y lleno de todo lo que ustedes quieran todo lo bonito pues hoy me levanté con ganas de caminar y pues qué más que por este lugar tan bonito tan hermoso es es un campo hoy día decidí venir al campo hacer una caminata y la verdad que está espectacular les cuento que esta caminata no es corta no es de media hora una hora esta caminata por lo menos son tres horas así es que voy a tratar de sacarle como dicen acá en perú el jugo en las grabaciones esta caminata llega a un río y he visto que las aguas del río están esto bien cristalinas entonces allá nos vamos amigos esta es una calle está distante del pueblo donde tengo que tomar el bus de regreso a casa está bien distante por lo menos como les digo unas tres horas de caminata hay amigos amigos continuamos continuamos y se pausa porque para caminar esto un poco más pero igual esto está bien lejito miren una ciclista que así la hago pero no la tengo así es que pues puro línea 11 o sea mis dos piernas miren si bien ahí es esto hay en el maíz esto ya está maduro y es tiene el color medio amarillo es porque ya se está secando entonces días ya él no se llama la mazorca que se le dice acá lo que viene a ser para para algunos el choclo y para nosotros el choclo y para otros el elote cuando ya se seca viene a ser el maíz para nosotros no sé para los demás ahí están miren amigos preciosidad de paisaje a mí me encanta el campo yo muero por vivir en el campo la verdad que sí me fascina el campo los animales es más si yo tuviera una cabaña en el campo si me alejaría de la ciudad de todo pero siempre y cuando hay internet por favor si no estaría incomunicada pues sí y miren está todo desierto hay que miedo no no creo que pase nada dice cuando la persona tiene a dios en su corazón y pues uno trata de alguna forma servir a dios yo yo creo que él siempre te respalda él siempre te protege él manda ángeles a que te cuiden en todo momento y pues miedo como dijo panchito esto quien dijo miedo aún a pesar que yo soy un poco miedosa pero bueno ahí vamos